3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos fundamento de su existencia hipótesis de eugenio case aquí hay una forma posible de reconciliar la existencia indiscutible de la dirección preferida en nuestro universo con la relativa pequeñez de la atracción gravitatoria desde el exterior consideremos dos universos tridimensionales uno de los cuales es el nuestro incrustados en un espacio tetradimensional definido espacialmente los dos universos giran alrededor de su centro de masa llamado bar y centro de tal forma que la fuerza centrífuga casi compensa su atracción gravitatoria mutua en esta configuración dentro de cada uno de los universos tridimensionales existiría una dirección preferente que sería la dirección hacia el otro universo además en esta configuración la velocidad del flujo masivo en cada uno de los universos sería relativamente pequeña porque la fuerza centrífuga casi compensa la fuerza gravitacional este escenario parece explicar todas las hipótesis astrofísicas explicadas en el podcast anterior lo que que parecería ser autosuficiente sin embargo también podría haber evidencia no astrofísica para este escenario como se indica a continuación la evidencia astrofísica eugenio que y recibió su título del instituto de física y tecnología de moscú y más tarde el más alto grado de doctor en ciencias del instituto de física general de la academia de ciencias de la urs otorgado por decisión del consejo científico dirigido por el ganador del premio nobel el académico a m prajharov de acuerdo con el estatuto del título de doctor en ciencias este grado más alto se otorga sólo al científico más destacado que fundará un nuevo campo de investigación de gran interés ok es trabajo en durante los últimos 30 años o más en la facultad de física departamento de la universidad de hogar de los estados unidos en el puesto de profesor realizó investigaciones en cinco áreas astrofísica dinámica no lineal o caos cuántico física atómica y molecular física láser y física de plasma fundó cofundó y desarrolló nuevos campos de investigación como la espectroscopia intra stark que sería una nueva clase de fenómenos ópticos no lineales en plasmas y la masificación sin inversión en esquemas avanzados para generar y barra o amplificar radiación de microondas coherente su artículo en science x vayamos ahora uno de los artículos más populares de eugenio que es publicado en septiembre de 2021 en la publicación science x the yellow en él se centró en las siguientes tres características desconcertantes de objetos voladores no identificados ovni producidas en el último informe oficial de la oficina del director de inteligencia nacional de los estados unidos de norteamérica science x es una red de sitios web de alta calidad que brinda la cobertura diaria más completa de noticias científicas tecnológicas y médicas siendo además un servicio gratuito de distribución de noticias para organizaciones científicas e institutos de investigación en ese informe oficial 144 observaciones relativamente recientes de ovnis realizadas por el ejército estadounidense y registrados por varios sistemas de detección 143 quedaron sin explicación narraremos en el siguiente podcast lo que sucedió con tres constantes fundamentales observadas en dichos casos queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar